Siete pescadores que representan a igual número de familias de Taganga y Magdalena acaban de firmar un acuerdo con Parques Nacionales Naturales Territorial Caribe para dedicarse al ecoturismo y abandonar la extracción irregular de recursos marinos dentro del Parque Nacional Natural Tairona. Los pescadores recibieron una embarcación con fondo de cristal, con ella transportarán a turistas para que aprecien el fondo marino y conozcan su valor ambiental sin tener que bucear o caretear. El recorrido se iniciará en la bahía de Taganga y se prolongará por 3.7 kilómetros. El principal beneficio de cada uno de nosotros, los siete asociados de la Asociación Ecoturística de Taganga es generación de ingresos, primero, como primera alternativa. Segundo, mejorar la calidad de vida. Tercero, vincular a otras familias a que la apunten también a ser partícipe de esta alternativa como fuente de trabajo. Cuarto, que miremos desde un punto de vista ecoturístico de que el proyecto es tan innovador que puede servir para atraer otras fuentes de trabajo. Los pescadores que están agrupados en la organización AECOTAC tienen claro que sin la preservación ambiental la pesca nunca podrá ser sostenible. AECOTAC está contribuyendo de una u otra forma a la conservación del medio ambiente y a ese impacto que genera tanta pesca artesanal discriminando todas aquellas especies que necesitan ser rescatadas porque hay mucha captura sin uso ni razón de las autoridades competentes. Bueno, pues la idea es hacer un cambio, hacer un cambio y reducir también el impacto de la pesca sobre muchos sitios, muchos sitios que están dentro de parque y fuera de parque. Entonces, disminuir un poco la presión y hacer que con estos cambios de recursos y generando nuevos ingresos para las personas se vea un poco más disminuida la presión del recurso pesquero. La idea es que con el tiempo más familias opten por la conservación en lugar de continuar con la explotación insostenible de los recursos. La invitación que hacemos desde el área protegida es a seguir incentivando las comunidades con este tipo de proyectos. Las relaciones que haya entre las áreas protegidas y las zonas de influencia con las comunidades es de gran importancia. Por eso, este tipo de proyectos se convierten en relevante para todo este tema que nosotros desde Parque queremos impulsar y es mantener siempre la conservación en alto. Este compromiso hace parte de los avances del Programa de Desarrollo Local Sostenible que financia la Unión Europea para consolidar acuerdos por uso, ocupación y tenencia en zonas de influencia o de amortiguación de las áreas nacionales protegidas.